Un bar disfrazado de un teatro de títeres en el Centro Cultural Casa Reforma en Guadalajara es lo que denuncian alrededor de 20 vecinos de la colonia El Santuario Segunda Sección. El pasado 6 de noviembre, Joana Hernández entregó al Ayuntamiento de Guadalajara un documento para que las dependencias de Cultura, Inspección y Vigilancia y Jurídico intervengan, debido a que desde hace un mes, Casa Reforma realiza eventos musicales hasta las 2 de la mañana y con venta de alcohol. Nosotros nos movimos por transparencia, que es la dependencia donde tenemos que verificar si contaban con alguna licencia o no, el cual a mí lo que me dicen ahí en el jurídico es que no tienen dos años aproximadamente que no han pagado la licencia de venta de alcohol y nuestra pregunta es por qué están operando y por qué no han sido sancionados dos años. Víctor Rodríguez, otro vecino afectado por los presuntos eventos en Casa Reforma, refirió que al lugar llega la policía municipal pero no hace nada. Ya llevamos casi un mes con los ruidos, aproximadamente, ya llevamos casi un mes con esos ruidos. Son las 2 de la mañana y los ruidos siguen, a veces uno no puede ni dormir a gusto porque los ruidos están a todo lo que da. Luego empiezan viernes y luego el sábado uno todavía tiene que trabajar, o sea, no puedes descansar a gusto. Y el sábado, pues igual, siguen más excesivos porque se acaban 3, 4 y media de la mañana. Entonces, pues no, ¿qué descansa uno? Por su parte, el director de la compañía de títeres La Cooperacha, Antonio Camacho, afirmó tener el permiso por parte del Ayuntamiento de Guadalajara para la venta de alcohol y negó que los eventos, como los conciertos de blues que se han llevado a cabo, terminen a las 2 de la mañana. Todos los centros culturales, el giro del centro cultural, te permite la venta de alcohol de baja graduación, como es la cerveza y el vino tinto. Eso no significa ningún alcoholismo y ninguna... Pues para empezar, no está fuera de la ley y culturalmente me parece que como centro cultural lo cuidamos mucho. Entonces, ahora, a las 2 de la mañana jamás hemos tenido abierto. O sea, están las grabaciones de las cámaras de vigilancia y no nada más de ese evento, de todos los eventos que hemos hecho. Y además, no, nunca pasamos ni siquiera de la una. Y agregó que los vecinos quejosos han reaccionado con violencia. Esto a pesar de que en diversas ocasiones han sostenido un diálogo, pero sin llegar a un acuerdo. Desde el pasado 6 de noviembre que los vecinos metieron la queja ante el Ayuntamiento de Guadalajara, no han recibido una respuesta por parte de las autoridades. Casa Reforma se encuentra en Comodato y Antonio Camacho es el encargado de la restauración y conservación de la finca que en los últimos 8 años ha recibido 18 millones de pesos. Para UDG TV Canal 44, María Ramírez Blanco.